... Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad. Bienvenidos compañeros, José María Ruiz, un placer. Muchas gracias. Antoni Yann, encantada como siempre. Bienvenido también Pablo. Hola. Felicidades en el día de grabación del programa coincidiendo con tu santo, Pedro Pablo. Muchas gracias. Felicidades también César, como estás, y Fernando. Señores, gracias por seguirnos semana tras semana, como siempre, durante las dos próximas horas. Analizamos los titulares principales de la semana, que les avanzamos en su mayo. El Partido Socialista ha acusado directamente a Mariano Rajoy de estar desde el origen hasta el fin, detrás de la financiación ilegal del PP. Lo ha hecho por boca de su portavoz en la comisión parlamentaria que investiga la presunta Caja B del Partido Popular y que esta semana ha celebrado su primera sesión con el ex tesorero Luis Bárcenas como compareciente. Bárcenas ha declarado al inicio del encuentro su intención de no responder a las preguntas de los diputados, amparándose en el derecho que da la ley a las personas incursas en procedimientos judiciales a guardar silencio para no perjudicar su propio derecho de defensa ante los tribunales. Los principales dirigentes de la política española desfilarán por el Senado para dar explicaciones sobre la financiación de sus partidos. El PP obligará a acudir a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias, mientras que el Partido Socialista ha pedido que asistan Mariano Rajoy y José María Aznar. El delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la de Igualdad, Celia Mayer, están acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. La magistrada admite a trámite una querella presentada por el Grupo Popular del Ayuntamiento y cita a declarar a los dos concejales junto a la ex consejera de Madrid destino, Ana Varela, el próximo 18 de septiembre, tras denunciar ante la Fiscalía el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open. Contra la resolución cabe recurso de reforma. ¿Monarquía o república? El debate impulsado desde el sector de la izquierda de forma intermitente y sin mucho convencimiento se visualizó el pasado fin de semana en el Congreso Federal del Partido Socialista, cuando una proposición que abogaba por explorar la vía republicana se coló en la agenda de los socialistas sin excesivo éxito. Coincidiendo con el tercer aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, la última encuesta de NC Report para la razón ha atestado entre los españoles la implantación que tiene el actual modelo de Estado. Una amplia mayoría se muestra partidaria de mantener la monarquía parlamentaria sin ampliar sus horizontes más allá de lo establecido en la Constitución. Aunque la mayoría de cargos locales y ayuntamientos socialistas catalanes da la espalda a la organización del referéndum independentista unilateral, anunciado para el 1 de octubre, un puñado de socialistas díscolos mantiene el pulso a la dirección del PSC. El Partido Socialista catalán insiste, sin embargo, en que sus ayuntamientos no harán cosas ilegales. Un incendio en Huelva arrasa desde la noche del sábado buena parte del espacio natural situado en el entorno de Doñana, llegando a alcanzar algunas zonas urbanas de Mazagón. La presidenta andaluza Susana Díaz ha reiterado ante los medios que existen muchos elementos que llevan a pensar que puede estar el factor humano detrás. En este sentido, Díaz ha advertido de que la Junta de Andalucía pondrá sobre la mesa todos los mecanismos legales para que las zonas afectadas por el incendio no sean destinados a otros usos. Los acuerdos recíprocos sobre los derechos de los ciudadanos se aplicarán en todo Reino Unido, incluyendo Escocia, Gales, Irlanda del Norte, todas las partes de Inglaterra y Gibraltar. Esta mención expresa al Peñón en el documento presentado este lunes por Reino Unido con el Plan para los Derechos de los Ciudadanos tras el Brexit, amenaza con poner de nuevo el foco sobre la disputa entre Londres y Madrid sobre Gibraltar. Sobre el papel, el texto desoye el punto 22 de las directrices marcadas en marzo por Bruselas para negociar el divorcio británico. En ellas se establecía que ningún acuerdo entre ambas partes se aplicará al territorio de Gibraltar sin que haya pacto entre el Reino de España y Reino Unido. La decisión tomada por el presidente del Consejo Europeo supone de facto un derecho a veto para España y ha sido interpretada como una victoria para el gobierno español. Además, los líderes europeos también rechazaron en su momento que se otorgara a Gibraltar un estatus especial. Estos son algunos de los temas que recogemos hoy en Esa Actualidad. El propio Bárcenas exculpa la dirección del Partido Popular y arremete contra la oposición. Sin embargo, desde el Partido Socialista tienen clara la pretensión de hacer desfilar por su parte a Mariano Rajoy, responsables del PP, para dar buena cuenta de la financiación de los partidos. Pero el Partido Popular también tiene pensado que concurran la oposición para dar las mismas explicaciones. El caso es que seguimos en torno a esa nube de corrupción que sobrevuela a los partidos, que parece que asedia e incide de manera más directa todavía al Partido Popular. A ver, compañeros, sobre este tema entiendo que todos vais a querer pronunciaros y queréis hacemos una ronda en orden. Fernando. Yo aquí pasa como siempre, yo no sé lo que pasa por la cabeza del señor Bárcenas, pero la oposición es como siempre, si no dicen lo que ellos quieren escuchar, todo es mentira. Cuando Bárcenas empezó a hablar mal del Partido Popular, Bárcenas era la verdad absoluta de todo lo mal que pasaba en el Partido Popular. Cuando no dicen lo que ellos quieren oír o cuando es culpa al Partido Popular, ya no están de acuerdo y dicen que hay un pacto entre el Partido Popular y Bárcenas y demás. Bárcenas, desde luego, yo creo que ha hecho algo que es lógico. Él está en dos procedimientos judiciales penales y él cualquier cosa que esté diciendo y que diga públicamente puede ser utilizado en su contra. Entonces, yo me imagino, primero, por un lado, que él es muy cauto en todo lo que diga y la verdad es que eso solo tenían que esperar los señores del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, de RC. Por un lado, los espectadores dirán, bueno, en el caso de existir alguna implicación por parte del Partido Popular, al señor Bárcenas le beneficiaría declarar cuánta información obrara en su poder. Claro, que quizás también algunas personas piensen que puede haber un acuerdo entre el Partido Popular y Bárcenas para mantener ese silencio y exculpar a cualquier otro responsable dentro del equipo. Bueno, lo que pasa es que, evidentemente lo puede pensar la gente, claro que sí, para eso estamos aquí, para intentar aclarárselo a ellos ese pensamiento y es que está clarísimo. Bárcenas ha ido a declarar ante algo que es un circo, esto realmente es un circo, esto la izquierda, como siempre, sin propuestas políticas de ningún tipo, lo que pretende negar las elecciones a base de corrupción, a base de decir que el Partido Popular es corrupto. El Partido Popular, cuando realmente hay personas dentro del partido que son corruptas, igual que las ha habido dentro del PSOE, con una gran diferencia, es verdad, que hace cuestión de 15 años o 20 años al PSOE sí le condenaron en el Supremo por ser un partido corrupto, generalizado. La cuestión de Bárcenas es sencilla, él no va a contestar o no va a contestar a nada que crea que le puede perjudicar, cualquier abogado de medio pelo... Es un hecho que asiste a cualquier persona en calidad de investigada, por supuesto. Por eso digo, cualquier abogado de medio pelo le dirá a su cliente en estas cuestiones estate tranquilito porque ya tendrás ocasión de hablar en el juzgado cuando realmente se abra el juicio oral y tengas que tomar... que también podrá mentir porque en el Código Penal Español se permite que el imputado o el enjuiciado incluso mienta, ya no solamente que conteste, sino que incluso mienta. Por lo tanto, es evidente que eso es un factor de defensa de Bárcenas. Y luego también, evidentemente, Bárcenas tiene ya sentencias contradictorias en los tribunales... De hecho, aquí en Castilla de la Mancha contra la señora María de la Cospedal en el que le dicen que todo lo que decía era mentira o no era verdad. Por lo tanto, aquí el único corrupto y el único delincuente de verdad dentro del Partido Popular es el señor Bárcenas. Pablo. Bueno, vamos a ver. Yo el tema coincido bastante con lo que acaba de decir César en cuanto a que las comisiones de investigación parlamentarias en tanto en cuanto no se les dote de una efectividad práctica real sirven solo para pena de telediario. Ahí no se va a suscitar ni se va a sustanciar ningún tipo de verdad absoluta ni se va a documentar ningún tipo de información veraz porque la mayor parte de la gente que vaya a ir a esas comisiones, como es el caso de Bárcenas, estando investigados, imputados en un procedimiento penal no van a decir absolutamente nada que les pueda perjudicar a su defensa. Sería absurdo. Es más, el señor Bárcenas lo único que está haciendo es poner en práctica aquello que decía la jueza Carmena en defensa de sus concejales. Es decir, nadie que esté imputado o investigado por un delito desde el punto de vista político puede mantenerlo porque desde el punto de vista penal es incompatible el derecho a no decir o no declarar contra uno mismo a tener que defender la confianza de sus electores. Por lo tanto, en el caso de Bárcenas Bárcenas lo que está haciendo es mejorando su posición procesal o intentando no perjudicarla por lo menos y en la comisión de investigación parlamentaria yo soy más bien favorable o proclive a que esas comisiones no se puedan hacer mientras que haya un caso judicializado y en caso de que no haya un caso judicializado que tengan consecuencias en la práctica porque al final reprobamos al ministro aquí en España tenemos la costumbre de utilizar mucho un término y luego al final pierde su sentido de tanto reprobar al final van a ser los ciudadanos los que reprueben al Congreso porque tanto reprobar tanto reprobar al final no tiene trascendencia por práctica alguna. Antonio. Si el Congreso de los Diputados es un circo como habéis dicho si la comisión es un circo que es la comisión del Congreso de los Diputados seguramente Bárcenas es el mono claramente de la situación pero yo creo que la comisión ha dado mucho de sí ha dado lo suficiente de sí como para que le hayan preguntado y que no haya dicho absolutamente nada de la caja B del PP no haya dicho nada absolutamente de los sobres no haya bueno ahí han estado para preguntarle y le han preguntado la gente de los socialistas Isabel Rodríguez entre otros bueno te estoy diciendo que le han preguntado sobre casos concretos que están no solo en la prensa sino que están en los sumarios que ya están abiertos ¿no? Ahora bien quien no le ha preguntado absolutamente nada y no le ha podido contestar es el portavoz del PP que en este caso era Carlos Rojas que ha evitado dirigirse al señor que tenían allí para preguntar y se ha dedicado en vez de preguntar a Bárcenas que es el que iba a la comisión para responder se ha limitado a poner verdes a todos los demás a acusar a todos los demás bueno si la comisión está para preguntar al señor Bárcenas o sea yo creo que el PP el PP bueno la comisión desde luego no estaba no estaba hecha para aprovechar la intervención para meterse contra estaba hecha para preguntarle a Bárcenas sobre las cosas para preguntar a un imputado si se quiere perjudicar en el encendimiento penal esto no es una cuestión jurídica es una comisión del Congreso de los Diputados sobre una serie de hechos manifiestos a los que él no ha contestado absolutamente nada pero para mí lo significativo no es que Bárcenas no conteste a nada que está en su derecho de mentir como ha dicho César que yo creo que ha ejercido el derecho de mentir a conciencia pero si no ha contestado como que ha mentido bueno ha contestado que no a lo que le preguntaban que le preguntaban sobre la evidencia de los sobres que él lo había escrito de su puño y letra como era evidente y se ha publicado en la prensa le han preguntado sobre la financiación B del Partido Popular que ya han estado los jueces diciendo que el Partido Popular se ha financiado con una caja B pero a lo que no ha respondido nada cuando la presentadora me dé la palabra eso es lo que ha pasado yo no me estoy inventando nada para mí lo significativo es que el responsable del Partido Popular Carlos Rojas que hacía de portavoz en esa comisión no ha preguntado nada al señor al que había que preguntar y se ha limitado a poner verdes a la oposición compañeros perdóname si hay que entrar en debate entramos pero vamos a escuchar primero que hemos dicho que pulsaríamos opinión en principio y por cierto creo que hay dos asuntos que me gustaría José María que recogieras en calidad de abogado ese matiz al ser una declaración en comisión parlamentaria del Congreso tiene connotaciones jurídicas o implicaciones jurídicas o no se podría entender una declaración en contra incluso negativa en una comisión parlamentaria y sin embargo luego abstenerse no responder o incluso mentir y contradecirse ante un tribunal esto chocaría no sé si legalmente asiste ese derecho pero chocaría esa es la primera pregunta la segunda el hecho de afirmar desde el Partido Socialista además de forma categórica que Rajoy concretamente y el Partido Popular en su conjunto tenían conocimiento y por tanto implicación y responsabilidad jurídica ante la financiación ilegal ¿es un delito o no es un delito? porque parece que aquí el derecho de defensa se pone en tela de juicio y se cuestiona pero se llega a afirmar saltándose la presunción de inocencia la comisión de un delito y no hay consecuencias empezando por esta segunda pregunta hay abiertas diligencias penales contra el Partido Popular por financiación ilegal cuestión distinta si eso llegará a buen fin o no pero es el único del Partido Socialista va directamente al conocimiento al conocimiento por parte del presidente del gobierno y por ende del Partido Popular de las actuaciones ilegales que ya dan por cierto por sentenciadas del ex tesorero la presunción de inocencia la verdad es que es un término muy bonito desde un punto de vista teórico pero claro luego al final sobre todo cuestiones políticas cuando terminan en un tribunal inmediatamente está señalando no, este es culpable porque si el río suena es que agua lleva entonces el Partido Popular tendría la oportunidad si acaso pues es meter una querella por calumnias cosa que dudo mucho que haga vamos a ver es evidente que el Bárcenas de primera hora no es el Bárcenas de ahora el Bárcenas de primera hora un hombre muy agresivo traía sus documentos traía sus cositas no todo lo que tenía con toda seguridad tiene mucho más pero trataba de enseñar los dientes ahora mismo la defensa de Bárcenas es mucho más suave y de hecho las relaciones con el Partido Popular pues también parecen que son mucho más calmadas ¿qué pone de regla y ve esto? pues se ha sacado como conclusión el que hay un pacto entre el Partido Popular y Bárcenas yo no sé si ese pacto existe o no existe pero lo que sí está claro es que Bárcenas no quiere enturbiar más las aguas por una razón muy sencilla porque no es lo mismo estar 12 años en prisión que estar 8 años de prisión que estar 4 años de prisión entonces si yo no cargo las tintas a lo mejor mi esposa que también está imputada no termina en prisión y yo a lo mejor estoy 4 años y no estoy hecho porque que terminar en prisión a mí no me cabe la menor duda pero oye no es lo mismo pero si el pacto es con el Partido Popular que influencia tiene el Partido Popular en una sentencia ninguna pero está la fiscalía está la policía no es lo mismo que se presente una cosa de otra no es lo mismo que sea más agresivo a la hora de llegar a una conformidad luego vienen las sentencias de conformidad yo me vengo a admitir los hechos que tiene la fiscalía y la fiscalía te lo reduce todo a dos años pero el pacto sería al contrario entiendo pero perdona el pacto sería al contrario con fiscalía es decir ofrecer la información de la que se disponga incluso acusar en el caso de que existiera algún responsable más a cambio de atenuar una pena o de exculpar a su mujer las manos son muy largas que no es una cosa que sea todo aquí muy estanco y eso no existe ni existe en la fiscalía ni en la judicatura ni en la política entonces que pudiera haber ese tipo de pacto bueno es que a mí no me cabe la menor duda pero que es legítimo pues claro que es legítimo este señor se ha visto metido en un berenjenal a lo mejor tiene cierta documentación que pudiera a alguien involucrarle insisto en mi falta de comprensión ¿en qué términos habría establecido ese pacto con el Partido Popular? ¿qué contraprestación recibiría el Partido Popular a cambio de el silencio de Bárcenas en cuanto a que salpique a otro? la contraprestación bueno eso es evidente tú no cargas más las tintas contra el Partido Popular porque Bárcenas cada vez que habla se da un terremoto entonces tú no cargas las tintas cuanto menos digas mejor a él le interesa más en cuanto a lo que es su defensa cuanto menos digas mejor ¿el Partido Popular cómo se beneficia? pues oye que todo esto que todas las semanas está saltando a la palestra pues se trata de ir amainando yo creo que ambos vienen a tener un beneficio directo ahora que esto no es que se sienta un representante del Partido Popular y uno de Bárcenas y se ponen los dos a hacer un contrato y haga un acuerdo eso no funciona así estas cosas son a lo largo del tiempo bueno pues hay ciertas actitudes de las cuales puedes deducir una cierta voluntad pero que es legítimo si es que tampoco es una cosa que haya que alarmarse perdóname Pablo por orden de petición de palabra César por favor vamos a ver también la cuestión el portavoz del Partido Popular en la comisión no pregunta porque no tiene obligación de preguntar es evidente eso lo entiende cualquiera hasta un niño escucha vamos a ver cuando vaya a la comisión porque el Partido Popular no es tonto lógicamente entonces ha dicho si ustedes me hacen a mí dar la cara y sacar los papeles sácalos también ustedes entonces tiene que ir Podemos tiene que hablar de Venezuela y veremos quién pregunta de Podemos sobre Venezuela ¿vale? porque esto es lo bonito ver el cristal para todo el mundo igual no ya dice la Biblia cuando veas la paja el otro en tu ojo agé todo ese rollo entonces más o menos más o menos pero la gente me entiende porque la gente española es católica y sale de la Biblia a pesar de que haya mucho mucho por ahí que quiera otra cosa pero somos católicos a lo que voy el señor Partido Popular el Partido Popular va a pedir y ha pedido que pasen todos los partidos ¿sabes? y no nos centremos solamente en los años que el PSOE quería investigar y que Podemos quería investigar quedan tres o cuatro años hacia atrás no, el Partido Popular ha dicho no, no señores desde el 2000 para acá desde el 2007 para acá vamos a ver la trayectoria que venga por aquí Zapatero que venga Felipe González que venga ya está muy bien ya está muy bien eso es la jugada que la izquierda no se pensaba que iba a pasar y el Partido Popular tiene el Senado en mayoría entonces claro eso juega un papel importante luego esta gente son políticos de tercera división no de primera de tercera división ¿vale? los de Podemos vienen de la calle vienen de hacer manifestaciones nos desahucios y tal igual pero de política no entienden nada y se les explotan las cosas en su mano son tan torpes que todas estas cuestiones de circo que montan en el Congreso porque esto es un circo es un circo porque esto supone mucho dinero para los españoles una comisión de investigación peritaciones policiales es tremendo lo que cuesta para nada porque luego al final el único que va a enjuiciar si una persona es culpable o no es culpable es el juzgado por lo tanto a la pregunta de que por qué no contesta muy sencillo porque no tiene por qué preguntar y el reo en este caso el señor Marceman no tiene por qué contestar está en su derecho contestando a la pregunta que se le hacía antes a José María en su calidad de abogado y como colega me atrevo a corregir vamos a ver es habitual diario corriente que cualquier imputado en cualquier tipo de delito trate de alcanzar un acuerdo con la fiscalía y te lo digo como civilista es decir ni siquiera soy penalista es así pero se llame Bárcenas o se llame Pepe Pérez da exactamente igual todos en su defensa todos en su defensa tratan en función de una serie de contraprestaciones o una serie de reconocimientos de culpa o de responsabilidad eludir una presión o reducir la condena o llegar a un acuerdo de privación de libertad lo que sea eso es absolutamente no solamente legítimo sino legal claro que es más incluso o menos depende con el que lo miremos Bárcenas no es menos claro por supuesto Bárcenas tiene todos los mismos derechos que tiene el señor don Pepe Pérez en una circunstancia parecida ¿cuál es el problema? ¿a qué narices llevamos una comisión de investigación parlamentaria que no tiene más trascendencia ¿a qué narices llevamos a un señor que está en varios procedimientos penales en los que no puede decir cosas que le perjudiquen en un procedimiento penal entonces es un síntoma de inteligencia por parte del señor Rojas el preguntador que decía Antonio del Partido Popular no preguntar es inteligente no preguntar a quien sabes que no te va a contestar tú eres un buen abogado porque tratas de volver la tortilla pero lo que estás diciendo no es así es torpe preguntar cuando sabes que no te van a preguntar porque el que pregunta con lo que hemos hecho la mili tenemos un dicho que el que pregunta se queda de cuartelero es decir hay una cosa que está muy clara y es el señor Bárcenas ha hecho lo que tiene que hacer se ha visto envuelto en una pena de telediario más de las que estamos tan lamentablemente acostumbrados en España y no tiene que contestar a lo que no quiera contestar pero voy más lejos el Partido Popular tiene obligación de preguntar no el señor Bárcenas tiene obligación de contestar no a partir de ahí cualquier cosa cualquier excusa que se haga es una lectura interesada porque la Comisión Parlamentaria sirve para eso no sirve para sacar ninguna conclusión por alusión perdona es que estamos muy mal de tiempo fuera ya del bloque de hecho por alusiones José María responde si te ruego brevemente y estaba pendiente Fernando lo que dice Pablo no se contradice con lo que yo digo yo estoy de acuerdo desde la práctica habitual pero quiero subrayar si parece raro que una comisión de investigación donde dice el Partido Popular que es completamente ajeno a las actuaciones de Bárcenas no le haga preguntas para intentar sacar del señor Bárcenas aquellos elementos que vengan a establecer una distancia con el Partido Popular cuando tú no contestas perdón cuando tú no contestas siendo tu imputado pues es lógico ahora cuando tú eres el digamos el ofendido el agraviado y te callas pues el asunto parece que es un poco raro el otro no quiere contestar perfecto ese es su derecho pero yo hacerte la pregunta ya estoy dejando en una argumentación porque haciendo una pregunta siempre te quieres sacar una consecuencia si tú no me quieres contestar pero yo te he hecho una pregunta como es por ejemplo oiga los 18 millones de euros que tenía usted en Suiza eran suyos o era del Partido Popular por ejemplo que es una entonces yo eso no lo contesto yo ya establecí una distancia con este señor sin embargo cuando tú dices yo no quiero hacer ningún tipo de pregunta teniendo en cuenta que aquí la gran incógnita es la vinculación de Bárcenas y su dinero con el Partido Popular hombre yo creo que como mínimo suena raro no te voy a decir yo que con eso esté diciendo Partido Popular yo soy un corrupto no esa es una consecuencia una conclusión que no la puedes entre sacar de los actos del portavoz del Partido Popular pero si puedes preguntarte Jolines esto suena un poco raro yo le hubiera preguntado simplemente muy brevemente le hubiera preguntado señor don Luis Bárcenas ¿cuántos asuntos ha perdido usted de intromisión ilegítima del derecho al honor? porque se han le han demandado lo ha perdido todo lo que él dice lo que no puede ser es que Bárcenas tenga razón cuando habla contra el PP y deje de tener razón cuando no habla contra el PP eso no puede ser lo que no puede ser es que tú defiendas o sea niegues una comisión de investigación en el Congreso y justifiques como hace César también y justifiques que esa comisión es muy válida porque se hace en el Senado con mayoría absoluta a mí las comisiones parlamentarias o las comisiones del Senado me parecen exactamente igual de circo porque no tienen ninguna consecuencia práctica tienen todas las consecuencias yo lo que te he dicho en medio segundo lo que he dicho aquí y lo repito públicamente es que el Partido Popular en el Senado lo que ha conseguido es que pasen por la palestra todos los partidos políticos no solamente hace 15 años hace 15 años Fernando aparte estoy de acuerdo plenamente con lo que ha dicho Pablo y tú también él también ha ejercido la abogacía y tú sabes perfectamente que cuando tú estás defendiendo a veces no preguntas porque no sabes lo que te van a contestar entonces también puede pensar el juez uy si este abogado no pregunta algo habrá el derecho de defensa es absolutamente libre lo que al final se pone de manifiesto es que efectivamente las comisiones estas no valen para nada porque si uno no contesta es porque ha llegado a un acuerdo con no sé quién para no contestar y si contesta como decía Pablo si contesta en contra del Partido Popular efectivamente es ¿a qué conclusión llego? pues que según la oposición pues cuando ellos algún día gobiernen y llegan a gobernar pues que creen un reglamento de funcionamiento de las comisiones donde digan no las comisiones usted va a contestar sí a lo que yo le pregunte no a lo que le pregunte la oposición porque es la única manera de darle sentido a una comisión no señor la comisión es libre yo pregunto si quiero si no quiero no pregunto yo contesto si quiero y si no quiero pues no contesto porque además el derecho a mentir no es del código penal es un derecho constitucional que es la presunción de inocencia es el único que tiene el derecho constitucional de mentir y es un señor antes tú decías de las pruebas porque al final da igual lo que digan porque vosotros digo vosotros la oposición y en este caso tus comentarios son de es que da igual lo que diga es que yo ya tengo yo ya he valorado la cuestión que hay unas pruebas unas pruebas que además hay informes periciales que dicen que esas pruebas los hechos de que él tomara nota cuando decía que pagaba pagaba Mariano Rajoy en el año 2000 con euros oiga es que en el año 2000 el euro en España no estaba y yo sé cómo se envejecen los papeles un perito que dijo que esos papeles trabajó conmigo hace muchos años y a mí me dijo cómo se envejecía el papel o sea que te quiero decir que Bárcenas cada vez que abre la boca tiene mi opinión tiene derecho a mentir por supuesto yo si lo cierro y soy partidario de que las comisiones en el Congreso de los Diputados se hagan como información y desde luego como ética uno podrá estar legitimado para mentir de acuerdo Bárcenas está legitimado para mentir pero el pueblo debe saber que Bárcenas miente en sede parlamentaria pero que no se le lleve entonces pero que no se le lleve eso sí pero que no se le lleve lo que vosotros queréis que diga Bárcenas que ese es el problema Podemos es 5 millones de pueblo hablamos de Podemos a la vuelta de publicidad por favor Antonio y Jan hoy nos viene rebelde por favor ¡Gracias!